Nuestra civilización los extinguió. Acompañaremos a los últimos Cahuéscar en un viaje por sus antiguos territorios. Antes la gente tenía todo, era un mundo en el cual se compartía todo, en el cual había gran abundancia, que no existían las penurias, no existían las carencias, la gente a Rabosa estaba bien. Entonces, después de los contactos, después de la llegada de la otra gente, se iba perdiendo, digamos. ¿Cuál va a haber ese? ¿Cómo se ve? La cuestión es toda que queda parejo, instalado los buslas, pero me importa que queda plano hasta los Cahuéscar. No, 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 no. Dice, yo como éramos jóvenes cuando yo, todo el año andábamos con un mañudo y tu papá, y quedábamos, lojamos ahí. ¿Cómo se llama? Cazaban las nutrias. El tiempo se compraba, entonces, siempre lo iba a vender ahí, claro, San Pedro. A ver si saltamos, Lutilla, Playa. Sí, bueno, este es un campamento acá, pero este se desgració el palo acá.